Este Kingdom Hearts, a ver como tal Después de Muchísimos años de espera Después de, creo que son bastantes Desde el 2, lo que pasa es que esta serie no se puede Catalogar entre el 1, el 2 y el 3 Ya que tiene 30.000 Sagas, bueno 30.000 Secuelas no Numeradas como la principal, sino Diferentes nomenclaturas Y bastante complicadas de seguir Para los que no lo han seguido Durante todos estos años, yo me he estado llevo Como que, no se Una semana, cosa así, viéndome vídeos a full Y entendome del lore del juego Aún así creo que no sé demasiado, pero bueno Vamos a disfrutarlo gente Vamos a disfrutarlo La verdad es que tengo bastante Ganas, comparando los datos No guardes, perfecto Dice La información de este juego, utiliza la funcionalidad De auto guardado, perfecto Creando datos del sistema Pues ganitas gente, ganitas La verdad Me llama muchísimo más por el tema Del mundo de Disney Pero voy a caer un ratillo Pequeño resumen Un pequeño resumen de todos estos años Esta sí es la primera entrega Las imágenes que estoy viendo ahora mismo Sí es de la primera entrega Todo esto es de la primera Este es el final de la primera Esto ya es de la segunda La organización número 13 Pero el comienzo, esto es el comienzo de la segunda Mara mía de 30.000 personajes Yo digo, esta serie Si buscáis un youtuber O un creador de contenido Que sepa bien la historia No estáis en el canal correcto Si queréis ver una persona Como va a disfrutar de un juego Pero en general Habéis acertado Pero Supongo que será el final del 2 Ahí está el Kingdom Hearts Reino corazón Reino corazón se puede decir Por cierto Abajo en la descripción del enlace Cuando lo subes YouTube Voy a dejar un vídeo De unos 15 minutillos o cosas así Para que haga Un resumen de 15 minutos De la historia De un canal Que me ha parecido De lo más interesante Que explica más o menos rápido Y sencillo Porque no es sencillo Explicar toda la historia De este juego De esta saga Lo dejaré en la descripción Para que lo veáis Y sepáis más o menos Quien son cada personaje Porque Me podría tirar yo aquí Horas Explicando Y no sé si estoy equivocando Lo que voy a decir Entonces prefiero que Os informéis en otros canales Ya digo Dejaré en la descripción Dejaré en el enlace En la descripción Para que más o menos Tengáis en claro Un poco la historia De la saga Bueno, pues ahí vamos Aquí empieza Vale Ahora sí que sí Una de las intros más curradas Que he visto hace tiempo Lo que pasa es que claro Tendrán que hacer un mini resumen De todo este tiempo Y ya sabéis que Quarenix Siempre le mete Una pincelada de caliza A todas estas cosillas Fijaos en el menú de comienzo Información se ha desbloqueado El archivo de recuerdos En pantalla de título Perfecto Guardado de datos No peguen la play Perfecto Vamos a ver preferencias Control de cámara Programamiento automático Todo normal Automático Animación de llave normal Todo esto de momento Menús Posición de cursor De momento voy a dejarlo normal Sustituyador sí Lógicamente No está doblado Así que El Fico es por defecto En modo estable Por defecto Toma la pantalla Pues nada Let's go Nueva partida gente Aquí tenemos Principiante Nivel fácil Que te permite Avanzar rápidamente Nivel normal Nivel de dificultad normal Recomendado para quienes Juegan por primera vez Y un desafío De emocionantes Lleno de enemigos poderosos Experto Vamos a jugar en modo experto ¿Quieres iniciar la partida En nivel dificultad? Sí Ajuste el botón Está muy Un poquito menos Un poquito más oscuro Nivel agradable El melador me gusta Vámonos Puedes ajustar el brillo De la pantalla De cualquier Perfecto Ahora sí que sí ¿No? Ahora sí Mis enemigos son mi poder Todos para uno Uno para todos Cargando Bueno Lo he dicho gente Empezamos Vamos a disfrutar Del título Sin Lo que vaya sabiendo Lo iré diciendo ¿Vale? Para que vosotros también Lo que vaya enterándome Si vosotros Seáis más que yo Lógicamente Dejadlo en los comentarios Y tomaréis nota De lo que me estáis comentando Que no es muy difícil Que sepáis más que yo Bueno Bueno y el gráfico Otra ciudad Queda debajo Joder Superpoblación Parece como un castillo al revés ¿No? No 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 ¿Huh? Claro que lo tengo. Hace mucho tiempo, los abogados de la Cielo de la Cielos han realizado una guerra sobre la propiedad de la luz. Sí, la historia favorita del maestro. Me pregunto lo que se planearon hacer con el Kingdom Hearts después de... ...el adjetivo del juego. Llegar al Kingdom Hearts. ¿Quién lo sabe? No entiendo por qué alguien iniciaría una guerra. Entonces... ...sabes a los maestros perdidos. ¿Quién? Son los que empezaron la guerra de la Cielo de la Cielo. Nunca he oído de ellos. ¿Dónde escuchaste de eso? O... ...es los que empezaron la guerra. No estoy siguiendo a ti. Puedes descargar la façada. ¿Façada? Fijaos arriba en la espada, tiene un ojo. Y ese lo ve el maestro. El jefe de todos. No entiendo. No estoy seguro de eso. Además, ¿quién es decir que no puedo cambiarlo? Y tal vez la luz va a desaparecer. He. Muy confidente. Pero las cosas no están en tu favor. Quizás. Pero al menos la oscuridad, hay más luz que en el ojo. Hmm. Podrías estar sorprendido. Oh, espero que así. Siempre hay conflicto entre la luz y la oscuridad. Y el jefe de todos dijo la profecía de que la oscuridad iba a haber una batalla y la oscuridad ganaría. ¿Vale? Por eso el de Black entre los dos. Ya. Square Enix. Ahora sí que empezamos, ¿no? Fijaos la nube. Qué chulo está el humo. Kingdom Hearts 3. Creo que es la tercera vez que ya vemos esto. El título del... va a la tu vida. Va a jugar tu Hold. Va a la tuosa. Va a Pokemon, creerlo, que en tu칠 videsúnimo ya te va siempre ser un desierto por chez다. Gracias. 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 que ya vamos con esto. Espero que empecemos ya a jugar, ¿no? ¿O qué? ¿Vale? ¿Volvemos? Venga. Protagonito ya. Ahí si te conocen es que es el Barra. Supongo que habrá sit de reinos. 15 para caminar un poco y correr. Mueve R para ajustar la cámara y R para relacionar. ¿Vale? Pulsar ese círculo. Esto no tiene nada que ver y esto es para mover la cámara. Vale, está chulo. Acércate el espejo. Cuando un comando de situación aparece sobre la lista de comandos quiere decir que pusese para analizar una acción especial. Ok. Otros recuerdos entonces. Justo. Son los recuerdos, gente. En la primera parte. El final de la primera. El principio de la primera, por cierto. Cuando se juntan los tres. Para hacer equipo. ¿Vale? ¿Qué deseas? Atacar. Atacar. Atacar con la X. No se puede hacer de momento nada más que un ataque. ¿Y esto es esquivar? Perfecto. ¿Qué deseo de los tres? La unión ya. No, prefiero el final, ¿no? ¿O qué? Sabiduría. Una mente aguda que te permite dominar. ¿Esto es lo que deseas? No. A ver, un segundo. Dice sabiduría. Una mente aguda que te permitirá dominar un poder fantástico. Supongo que entiendo que será como... ¿No? Los tres tipos de clases que quieres ser, ¿o qué? Esto es vitalidad. Un cuerpo robusto que te ayudará a afrontar hasta el más duro de los desafíos. De momento no. Quiero ver el otro. Y esto es... Equilibrio. Cuerpo y mente. Da igual mérito y potencial. Me gusta más esto. Un equilibrio. Vamos a coger lo que sí. Equilibrio. Cuerpo y mente. Sí. Prefiero equilibrio ahora mismo. Vale. Un nuevo recuerdo. Otros nuevos recuerdos. Eso sí que es de la segunda parte. Vale. Tendré que volver a elegir. Vamos por allá. ¿Qué poder buscas? Vamos a ver. Tenemos aquí el poder del guardián. Bondad para ayudar a los enemigos. No. Este es el guardián. Poder del guerrero. Valor invencible. Me gusta más el del guerrero, pero vamos a ver el otro también. No. Y este tercero es el poder del hechicero. Fortaleza interior. No me gusta. Así que... Guerrero. Me gusta más este. Vale. Sí. Guerrero y equilibrado. A ver. ¿Este es el tipo de persona que eres? Sí. Equilibrado y guerrero. A lo mejor el robusto de guerrero hubiera estado mejor, pero bueno. ¿Quedo echar? Ya empezamos con la fumada de Quarenix. Esto es una fumada de mucho cuidado para gente como nosotros que no tenemos ni idea. Se despeja. Vale. Ahí les son los... ¿Cómo se llaman? Eh... Novicinas básicas de combate. Venga. Empezamos con el tutorial. Atacar. Pulsar X mientras que tengas seleccionado atacar. Para hacer que Sora ataque con un llave espada. Tercero golpe. Puede seguir pulsando el botón para encadenar ciertos incómodos. Tal y cual. Bloquear y esquivar. Pulsa cuadrados sin moverte. Vale. Fijar el objetivo. Si puso SR1, Sora continuará atacando a ese enemigo. Perfecto. Atacar. Bloquear y esquivar. Perfecto. A ver. Vamos. Estos son los incorporios. Son los incorporios. Vale. Si los deberíamos seleccionar, nos marca. Perfecto. Estos son gente sin corazón. Con poco poder. WTF. Estoy en serio. Vamonos. Vale. Son bolas. Nada. Seguimos atacándole. Vale. No le puedo dar, creo que. No le puedo dar, creo que. Me equivoqué el botón, gente. Vale. Saca. Agacha. Vale. Salta solo. Un poquito ahí. ¿Qué es eso? Vale. Salen más incorporios. Vamos a sacar de acá los chiquitines. ¿Por qué no me dejas...? Vale. 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 Vamos a por los pequeños. Perfecto. 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 Eso no sé lo que vas a hacer. Vale. Aquí esquivad. Venga ya, hombre. Me han dado todos. Ya, pues los reventamos aquí. Vamos. Vale. Vale. Solamente empiezan los combos cuando se le da la primera vez. Si no... Es imposible darle. Vale. Eso tenía que haberlo esquivado. Ojito que me está reventando, eh. Vamos. Vale. 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 ¿En serio? Me van a matar, eh. Pero... Vale. ¡Venga ya, hombre! Vamos a atacar a los chiquitines. Supongo que esto te hará en vida. Eso no es lo que es. ¿Vale? Me te ha quedado uno. Me da varios, ¿eh? A mi vida. Vale. ¿Rajito ahí? ¿He muerto? No. ¡Móvete! Vale. No tiene buena pinta esto. Antes que me dé uno, estoy fuera. ¡Vamos! Baja la mano esa. Vamos, una más. Ahí lo tenemos. Joder. Complicado más bien por la cámara y por el... Ayúdame a recordar. Enséñame a luchar. No necesito nada. ¿Necesitas un consejo? Nah. Si te atascas, puedes comprobar los tutoriales cuando quieras. Si tienes tutoriales en la pantalla, dilo. Ok. Pues después de 28 minutos empezamos el juego. Creo. Después de 28 minutos. ¿Vale? En order to defeat Xehanort, there are allies we must gather, acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Zora. ¿Vale? ¿Vale? No más, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? But first, you must regain all the strength you have lost. Ok. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power. The power of waking, which you failed to master during your exam. Vale. There is someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you are alive. ¿Sí, vivo? ¿Mickey? Ok. Perhaps he can point you in the right direction. Got it. Hmm. Master of the agenda. You can count on us to take care of Zora. I would have it no other way. I put Zora in your hands. And don't forget, we'll keep an eye out there. Oh, this is going to be lots of fun. It's not a vacation. No, you have to continue with a friend. Let's go. Trout on us. Hola. It's okay, because even if you don't know the previous one, you have seen it, right? El malo, Xenafor, le ha dicho que... Que, que, nos tendrían que... Oh, esto está super chulo. Ahora les explico esto. Eh, tenemos que intentar derrotarlo. Y hay siete que el tenemos que liberar. ¿Qué pasa? How are we supposed to get there now? What? I thought you knew. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Zora should trust the guidance his heart gives? Come on, Zora. Which way? Hmm. Hey, would you get serious? Give me a break. I'm trying. I mean, these things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Hmm. Wow. Sorry, I got nothing. What did you expect? Uh. May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that. Right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Uh-uh. Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I've got it. El corazón me guíe. ¿La espada? A ver. Pasala. Coliseo del Olimpo. Al mundo de los Héroecules. Kingdom Hearts 2.9. Que paranoias estas cosas, tío. Lo fácil que haces de hacer una línea argumental más o menos rápida. Bueno. Trofeo, un nuevo viaje. At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised to 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future. The day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts using Terra, Cloud and Auron to advance his plans for conquest had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned. And nothing could possibly go wrong. How about the movie? A wave of darkness slants down from their celestial rank. One by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Pues contra Hades. Buah, que bueno. Sabes que más o menos que son dos horas por... No, más o menos. No sé cuántas horas son, pero son bastante tiempo. Cada mundo. Y por lo que estoy viendo, empezamos con... Empezamos con el mundo de Hades. Que fuerte. No me lo esperaba para nada, la verdad. Vale. Empezamos con el mundo de Hércules, mejor dicho. No nos espera nadie. No, parece que nos hemos perdido el coliseum. Hmm... Hmm... Sola, ¿te abaste el puente? Ha, 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 ha. Estaba un poco que sea afuera. Disculpa. Nos encontramos, pero tenemos que ir. ¡Ah, qué mal, ¿qué? Sí, arriba es la dirección usual. Bueno, nunca suena tener tu cabeza en las lluvias. Exactamente. ¡Hey, nos vamos! A ver, vale, pues ya tenemos aquí, no nos conviene, ¿vale? ¿Se puede romper? ¡Oh! Tenemos que ir recogiendo todo esto, que nos va a venir bien el farmeo. Pues son bastantes aquí, ¿eh? Lanzar magia. Durante tu aventura aprenderás magias variadas. Para lanzarlas, usa crucetas para seleccionar el comando magia de la lista de comandos y selecciona el hechizo deseado con X. Lanzar magia se hará que se vacíe la barra del P, punto de magia, lógicamente. Si se vacía por completo, comenzará a recargarse automáticamente. Desde el menú de configuración puedes asignar magias a tus accesos directos para usarlas más fácilmente. Vale, pues... ¿Piro? ¡Piro! ¡Oh, qué chulo! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Está chulo! Bastante chulo el tema de movimiento. ¡Uh! Tiene bastante vida, ¿eh? ¡Ahora vamos por los chiquitines! ¡Ojitos! ¡Vámonos! ¡Cúrame! ¿Vale? ¡Vamos! Me va a costar acostumbrarme al... Vale, la vida está arriba a la derecha. ¿Me queda ese? Vale, nivel 2. ¡Ahí lo tenemos! ¡Uh! ¡Uh! Me cuesta acostumbrarme, ¿eh? A las mecánicas. Abre el menú principal con opciones para usar y equipar objetos que te encuentres. Vale. Aquí tenemos el equipo. ¡Habilidades! ¡Sora, Donald! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡2.2 PH! ¿Cuántos tengo? Movimiento... Cero de experiencia. Seguro que quieres activar la habilidad de cero de experiencia. No, no. Vale, esto supongo que son las actividades puestas. ¿Habilidades? Todavía me sigue saliendo como que tengo algo. Si os fijáis, ¿ves? Objetos. Guijarros. Tú, es una vez que ir la derrota. Material de orfevería y orfevería. Perfecto. Configuración. Piro. ¿Cómo lo puedo...? Vale. Acceso directo. Amigo. Vale. Piro va a ser... Piro va a ser el círculo. Vale. Y el triángulo va a ser el aqua. Y la X va a ser el poción. Perfecto. ¿Y equipo? ¿Sora? Este es el que tengo puesto, ¿no? Vale. Sí. Perfecto. Y las habilidades. Eso es que lo tengo activado, ¿no? Es que lío, chaval. Bueno, vamos. No se puede romper cosas. No hay nada por aquí para romper. No parece que haya nada. Para arriba. Carrera instintiva. Mantén LIs. Ahora escalará automáticamente las paredes bajas y saltará hacia los puntos de apoyo. No tendrás que dar saltos tú mismo. Oh, perfecto. Oh, perfecto. Bien. No hay nada más que romper por aquí. No parece que no. Me va a tener que acostumbrar. Va solo, ¿no? Dos saltos, ha dicho. Vale. No tengo que darle ningún botón. Pero... Ahora. No sube. Ah, se la va por la pared que ya. Venga, vamos. Perfecto. No sé por qué, pero estoy con que el ataque es el cuadrado y el ataque es la X. Para arriba. Ahí tenemos otro. Esto supongo que será Aether. Que voy a ir recuperando también. A lo largo de la aventura. Rompiendo cosillas y demás. Mundo de Hercules. Me gusta empezar por aquí. Tengo ganas de ver el mundo de Pierda del Caribe. Tengo ganas de ver el mundo de Pierda del Caribe. ¿Coño con Pegaso? Olimpus. Uff, ahí viene No, 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 no arrepentirás de su cabeza pronto ¿Qué duende? ¡Para, fácil! ¿Qué es Sparta? Jugálica No tengo tiempo para agarrarlo con los viejos La whole cosmos está básicamente esperando a mi para, conocire ¡Para Hades, cree que en realidad no podemos knows harapห tiempo ¿Dónde están mis titanes? ¡Mérenme tu poder! ¡Malo! ¡Malo! ¡Nas repitas! ¡No, no, Pire! Cuidado! ¡No! ¿ nao?! Ah, eso lunes a robote. Mola Supongo que tendríamos que volver hasta arriba, ¿no? Justo en el sitio donde dejé No, 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 no Perfecto, ahora tengo que ir con ustedes Funny, no recuerdo que me hiciera nada de favor Así que puedes mantener tu corazón Esta vez, voy a volver a mi plan original, ¿vale? Así que, todo loo, exceso de ahí Hey, fue genial ver el día ¡Feliz traeis! No estamos aquí para ti Tengo mi propio negocio para acercarme Todo lo que necesito saber es Si hay una distintiva Caja negra En algún lugar en este mundo Caja negra, ¿eh? Caja negra, ¿eh? Hmm... Caja negra, caja negra, caja negra Hmm... Espera, no me digas ¿Estás después de la que Zeus cayó en la Tierra? Probablemente Si fuera, ¿dónde podría ser? Interesante Ese se lo dio... Bueno, a ver si lo puedo explicar un poquito Entre comillas El jefe maestro de todos los maestros de espadas Mandó una misión a cada uno individual Y uno de ellos, al séptimo, al último Le mandó con una caja especial Y no se sabe que contiene esa caja Entonces yo creo que esto es la referencia a esa caja Y la está buscando maléfica, ¿eh? ¿No? ¡Pfff! Ahí está Ha que no cogió Donald Sabía ¿Vos? He encontrado Sí, espero que esto funciona ¡Dame abajo! ¡Panque un segundo! Bueno, a ver Están todo un poco hecho de mierdas, eh A ver, es esto Vale Todo de eso, ¿eh? Bien de él mostrarle un poco de la self-restreintura Bueno, cualquier cosa que está planeando, lo enviaré a volar a volar a través de las esticas ¡Eso es nuestro Herc! Vale Oh, esto es para guardar, ¿no? Entiendo Puntos de guardado, estos puntos brillantes del suelo se llaman puntos de guardado Puedes rellenar tu punto de vida, supongo Y otros parados si te sitúas sobre la luz Pulsa Triángulo mientras estés en un punto guardado para abrir un menú especial Desde el que puedas guardar tu progreso Ok La tienda Moguri Podrás encontrar sucursales de la tienda Moguri en cada mundo Todas venden objetos valiosos de los que querrás aprovisionarte para tu aventura Los Moguris suelen recibir nuevas existencias, así que es conveniente comprobarlas de vez en cuando Sin comprar mucho, puedes que recibas una recompensa en algún momento Interesante Te vas Vale Supongo que este sea para guardar, ¿no? Guardar Perfecto Guardar Y en el primer espacio No apagues Perfecto, gente Vamos a seguir dejando por aquí y en el siguiente play seguimos avanzando Ya hemos visto mucha introducción y demás Y en este si queremos darle ya caña mucho a Olin Pues así que nada, gente, espero que os guste, como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao